Martín de Michelli, técnico de River, después del empate 2-2 entre Colo-Colo y el equipo millonario. ¿Qué balance sacás? ¿Qué análisis haces de este Amistoso Internacional? Bueno, creo que al final se terminó haciendo para los equipos un buen partido, para los entrenadores una buena posibilidad de sacar conclusiones, de hacer un análisis. A mí, en lo particular, me dio la posibilidad, este Amistoso, de darle minuto a los jugadores que venían mucho más retrasados, que vuelvan a sentir que tienen la posibilidad de competir por un lugar, porque nos quedan semanas importantes por delante. Así que me alegro que muchos de los que no venían jugando hayan tenido la posibilidad de sumar minutos. ¿La decisión fue darle rodaje a los que no jugaron en Rosario y que el viernes tengan la oportunidad contra Independiente Rivadavia? Bueno, a ver, vinimos a esta gira de tres días, ¿no? De acá Concepción, más sumado el viaje a Mendoza, más el partido del viernes en Mendoza, con 20 jugadores profesionales. Entonces sumé a algunos chicos para que nos ayuden, no solo en los partidos, sino también en el entrenamiento de ahora, mañana en el entrenamiento, y en el partido del viernes. Obviamente que vamos a repartir minutos entre los dos partidos, así que seguramente los que no iniciaron hoy tengan la posibilidad de iniciar el viernes. Fue titular Suárez después de casi un año y le diste la cinta de capitán. ¿Fue un premio? ¿Fue un gesto? No, un premio no. Matías es un jugador de tremenda jerarquía, de una tremenda trayectoria. Tenemos el placer, gracias a Dios, de que se pueda seguir entrenando, de que está bien. Y bueno, siempre que tenga la posibilidad, obviamente, de saber que puedo contar con él. Sé de la utilidad que él representa dentro del plantel. Hablé con él en el entretiempo para ver si podía seguir un poco más. Me dijo que sí, que quería llegar hasta el final. Bueno, después, faltando creo que 10 minutos, ya nos miramos y entendimos que era el momento de salir. Así que ojalá pueda recuperar y a lo mejor sumar algún minuto más el viernes. Bueno, y con el amistoso que se viene el viernes, va a quedar el partido con Instituto. Copa de la Liga con un empate van a cuartos de final. ¿Qué balance venís haciendo de lo que ha sido el torneo de River hoy compartiendo punta con Independiente y Huracán? Bueno, sí, primero que el partido del viernes, para dar, vuelvo a repetir, para dar minutos a esos jugadores que hoy no participaron. Ojalá nos podamos volver después de esta gira haciendo un balance y un análisis positivo. Y que de cara a lo que se viene nos pueda servir. Después nos queda en el Instituto, un equipo que viene haciendo una buena Copa de la Liga. Nosotros venimos de dos derrotas, así que tenemos esta semana, más la que encararemos la siguiente, para preparar bien ese partido. Estamos haciendo creo que buenos minutos, buenos momentos del partido, en el cual obviamente no alcanzó. Creo que dominamos mucho Huracán, pero no gravitamos, no herimos, no fuimos eficaces a la hora de definir. Nos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles y el otro día hicimos un muy buen primer tiempo, donde no nos alcanzó para ponernos en ventaja. Y después quizás nos superó el rival, el cual nos terminó quitando los tres puntos. Bueno, hay que trabajar sobre eso, cantidad de cosas para corregir. Siempre aún ganando hay mucho para corregir. Bueno, tenemos un enorme plantel y los chicos son muy profesionales, así que encararemos muy bien las semanas que vienen. Muchas gracias Martín. Un placer. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias por ver el video.